Ahí estamos, vamos a presentar una visión de la ciudad de Noruega, el santo de Mariela. Río de Valle, lo que nos prende en la televisión, en los de Perú. Hugo Robles del Castillo. Su semblante es amable. No es la clásica imagen de un coronel en retiro y ex comando aguerrido. Pero no se dejen engañar por la vista. Este ilustre hombre ha sido héroe más de una vez, condecorado como héroe en la guerra de Paquilla con Ecuador y condecorado además por ser parte de uno de los rescates militares más exitosos en la historia, la Operación Chavín de Huántar. En 1981, Robles estaba en su cuarto año de subteniente y se había graduado de comando, por lo que fue enviado a la selva sin saber aún que Ecuador acababa de invadir territorio peruano alegando que dichos destacamentos correspondían a Paquilla de territorio ecuatoriano. El coronel Robles nos cuenta de esta experiencia. Cuando me entregan mi patrulla de soldados, los nueve, de los nueve hombres, dos eran soldados, digamos, expertos o ya tenían más de un año en el cuartel y siete reclutas. Siete reclutas de quince días en el cuartel. Yo fui a reclamarle al general, yo le dije que yo había querido hacer un curso para tener la oportunidad de cumplir la misión o si no morir en el intento, pero con profesionales de comandos. Y me dijo, oiga, subteniente, tiene toda la noche para entrenar, retírese. Sí, toda esa noche fue, me dediqué a enseñarles a lanzar granadas y pasarla, pero ya uno se mentaliza que lo peor va a pasar, ¿no? Entonces a mí me designaron para conquistar el PB3. Y así fue que estuve esa experiencia. Gracias a Dios hubo resistencia ahí, pero fueron ablandados muy bien. En los años 94 y 95 se desempeñó como jefe político-militar de Guaura y Ayón, donde luchó por pacificar ambas provincias con el apoyo de la ciudadanía, recibiendo así la medalla cívica de la ciudad, además de otros reconocimientos. En el 97 sería elegido para ser jefe de asalto del Grupo Delta, encargado de la segunda planta en la Operación Chavín de Huantar, en donde se logró rescatar a 72 rehenes que habían permanecido cautivos durante casi cinco meses a manos del MRTA. Al principio fue muy duro para mí, porque yo tenía a mi esposa en estado de gestación. El 14 de diciembre cumplió siete meses, y el 17 toman la embajada. Y al día siguiente me nombran a mí para hacerme cargo del rescate de los rehenes de la segunda planta. Y la verdad han sido sentimientos encontrados. ¿Qué significó para mí Chavín de Huantar? Una experiencia humana, en todo el sentido de la palabra. Humana porque el militar también es humano, aunque se le quiera desnaturalizar, pero es un ser humano, le sale sangre también, le duele. Fue muy... Una experiencia que creo que concretiza, digamos, todo lo que uno ha hecho en toda la vida. El semblante del coronel Robles refleja probablemente el pesar de tantos soldados y militares que sienten la ingratitud de su nación. En una guerra convencional tiene reglas. Tú no puedes matar a un rendido y todas esas cosas, ¿no? En el terrorismo no hay eso, porque el terrorista tiene un perfil. Y el perfil del terrorista es que si ingresan voy a matar al resto. Ellos saben de que se podían... Nosotros sabíamos que ellos se podían inmolar, podían hacer volar a la residencia. Y si es un terrorista que va a matar a alguien, se va a matar él y va a matar a alguien. Luego del rescate, uno de los embajadores de Japón, Hidetako Gura, declaró que ve un terrorista rendirse. Creo que hay que escuchar a los rehenes en este caso, porque los rehenes, en su totalidad, los 70 rehenes, porque con él serían 71, afirman de que Hidetako Gura tomaba cafecito todos los días con Serpa Cartolín. Y su tendencia era marxista, leninista. Y Hidetako Gura formaba parte de los nueve japoneses que estaban detenidos. Y yo me acuerdo que a ellos se les veía detrás de unas rejas, porque ellos estaban en el último cuarto, en el cuarto bache, que nosotros lo denominamos así, donde tenía un balcón. Bueno, fíjense, y ahí voy a aprovechar para contarle algo para que algunos oficiales que tengan actividad no se quieran arrogar lo que no le corresponde. Que el que comandó, el que entrenó, el que dirigió la operación, es Hugo Robles, el coronel Robles, no un general que se ha puesto ahí que esté en actividad. Entonces, mire, cuando nos dicen a nosotros que los rehenes van a poder abrir la puerta, una puerta blindada, entonces yo dije, claro, tiene que abrir. Entonces me imaginé que también las rejas que estaban en el balcón se podían abrir. Entonces me puse a estudiar las fotografías. Y efectivamente detecté que en una de ellas había un espacio. Y lo llamo al encargado, Raúl Huarcaya Lobón. Yo lo llamo a él, que era el jefe de entrada de ese sector, el capitán. Lo llamo a Huarcaya. Mira, mira estas fotos. Y miraba las fotos. Mira acá esta abertura. Pero ¿de qué se trata mi comandante? Ah, se trata, le digo, de que si los rehenes van a poder abrir la puerta blindada, a mí me parece que estas puertas también se abren. Y acá, mira, parece que la abrieran también ellos. Quieren dar alguna señal. No, eso es imposible. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si se puede, la abren, podemos entrar. Es imposible, pues mi coronel Robles, Huarcaya. Le digo, no es una recomendación, es una orden. Me nombras un equipo de tres personas y con una escalera me sacas ahí a los rehenes de ahí, de los japoneses. Y él lo dijo. La operación fue el día martes y el jueves, hermosa, pidió, el comandante general del ejército en aquella oportunidad, pidió para que cada uno le haga la exposición de lo que había hecho. Y él lo dijo ahí. Y gracias a la orden que me dio el comandante Robles, pude rescatar a los rehenes japoneses sin hacer ningún disparo. Entonces, y de Takogura no tenía ninguna posibilidad porque él dice que él vio rendirse. Y él es uno de los primeros que ha salido. Los miembros de esta operación, años después, tuvieron que enfrentar una denuncia por homicidio, por la muerte de los terroristas del MRTA. Justamente fue este hecho la razón que motivó al coronel a estudiar derecho en 2002. Hasta el 2008, ocupó distintos altos cargos y se graduó como abogado. Además, el mismo año, formó la Asociación Democratizando el Derecho, Carlos Yustia Cuña. Al enterarse que soldados que participaron en la matanza de Acomarca a cargo de Telmo Hurtado estaban presos y que sus superiores no fueron procesados. En el ejército hay que distinguir muy bien los profesionales de la guerra, los que se preparan como yo y que recibo un sueldo, yo recibo un sueldo general de brigada. Los soldados del servicio militar no son profesionales de la guerra. Son conscriptos, duran su servicio militar, en esa época era obligatorio. Entonces, ellos son obligados, llevados al cuartel con una propina de 30 soles mensuales. Esa era su propina, 40 soles. No mueren, no quedan con discapacidad alguna. Y usted cree, o sea, después de 20 años, los juzgan por violar los derechos humanos. Y usted me dice que, la pregunta es que si ellos están en cárcel, yo, ¿cuál es mi opinión sobre ellos? Que no deberían estar en la cárcel, de ninguna manera. Los que tenemos que responder por los excesos, por la violación de derechos humanos, somos los profesionales de la guerra, los oficiales, los técnicos y los suboficiales. Un soldado va a hacer siempre lo que el oficial le ordena. Y sale el ministro Basombrío ahora a decir, ya tenemos por el caso Comarca, nueve sentenciados. Y no dice que los nueve son seis soldados. A finales de este mismo año, el coronel Robles pasó al retiro. Y en el 2016, encabezó la lista de postulantes al Congreso de Frente Esperanza, junto a Fernando Oliveira. Pero no se expresa que este grupo se separó de su ideología, y por ello decidió marcharse. Posteriormente le propusieron formar un partido, y así empezó el partido político, bien peruano. Yo no sé qué va a pasar, digamos, con la sociedad, si es que no se corrigue lo que tiene que corregir ahora. Imagínate que rodee, pero que haga obra. O sea, aquí hay una apología, disculpenme la expresión, no sé si usted encuentra ya un sinónimo, pero es decir, al pendejo. El que es pendejo, el que es vivo, el que es criollo, ese tiene éxito en la vida. Creo que aquí hay temas puntuales. Y el tema puntual es la inseguridad ciudadana. Y el otro tema es que tenemos que, definitivamente, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, no estamos hablando de gente que desconoce. En realidad tiene las características de crimen organizado, porque se organiza para delinquir. Se toma, se hacen lobbies, se contra... Y entonces no podemos estar hablando de 8 años, pues de 10 años. Mínimo tiene que ser una pena de 30 años. Mucho se relaciona a los militares con gobiernos autoritarios. Y esta idea fomenta preocupación en muchas de las personas. Por ello le preguntamos al coronel Robles su opinión acerca de la democracia. Es la única vía que puede pensarnos en soñar un país viable, un país de progreso, grande, próspero. No hay otra vía. Lo que pasa es que nunca hemos estado en democracia. O sea, yo creo que es una democracia convenida en todo caso. Hasta el día que dio cierre en mis ojos, voy a tratar de contribuir a lo que pueda en los cambios del destino del país. Para mí, el sendero luminoso de ahora es la corrupción y la inseguridad ciudadana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!